Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Contreras, ProMaster Organic Nails. El siguiente diseño que vamos a trabajar es un diseño para esta temporada que espero les agrade. Ya trabajada mi técnica de reversa, vamos a trabajar un difuminado de cuatro colores. Vamos a comenzar con el color party de la colección disco, que es un acrílico rosa. Estos acrílicos son colores vivos, colores intensos. Vamos a delinear perfectamente la sonrisa, llevando el acrílico hacia las anclas de tensión. Limpiamos nuestra técnica de reversa para lograr dejar una sonrisa mucho más definida y mejor delineada. Con el cuerpo del pincel presionamos el acrílico suavemente y lo difuminamos poco a poco hacia abajo. El siguiente color que vamos a aplicar es el acrílico Fever, también de la colección disco. Presionamos, lo vamos a difuminar suavemente hacia arriba. Aplanamos. Y difuminamos hacia abajo. Continuamos con el acrílico Souda de la colección disco también. Igual lo vamos a difuminar. Recuerden chicas que en un difuminado o en un degrado de color como es este, es importante que no se note la división de los colores. Por eso es muy importante que mantengan su pincel en una posición de 0 grados, completamente acostado, para que logren hacer un difuminado de una manera correcta. Vamos a completar la punta con el acrílico Juk. Un color amarillo. Lo aplicamos y lo difuminamos muy suavecito hacia arriba para que se pierda la división del color. Es importante que aplanen, recuerden siempre, para que nos quede una base más uniforme. Vamos a aplicar ahora los siguientes acrílicos, el color Rubin de la colección Aqua, el acrílico Amber y el acrílico Blondie. Vamos a aplicar primero el color Rubin. Recuerden que la colección Aqua son colores traslúcidos. Aquí lo estamos utilizando nada más para darle un poquito más de textura a nuestra base, que no sea una base tan lisa. Ahora continuamos con el color Amber. También lo difuminamos hacia arriba, suavemente hacia abajo. Y por último el color Blondie. Que es el color amarillo. Esta colección Aqua, si ustedes se fijan, son colores brillantes, pero traslúcidos. Presionamos para aplanar. Y ahora sí podemos encapsular con nuestro acrílico cristal. En este caso yo voy a trabajar con el acrílico cristal de secado rápido. Tomamos una perla grande. Esperamos a que tome consistencia. La aplicamos en la línea de tensión. Difuminamos hacia arriba. Suavemente. Fíjense como el acrílico solito se va acomodando. Se autonivela. Y podemos nosotros lograr hacer una aplicación mucho más uniforme. Y de esta forma no vamos a limar mucho. Tomo una segunda perla. Igual esperamos a que se humedezca por completo. La aplicamos. Difuminamos. Y continuamos encapsulando hasta la punta como siempre lo hacemos. Si se dan cuenta, esta es una base muy sencilla. Porque vamos a trabajar tercera dimensión en alto relieve. Por eso es muy importante. Que las bases procuren hacerla sencilla. Si es que van a trabajar una tercera dimensión muy elaborada. Ok. Y aplanamos. Y continuamos. Una vez que está completamente seca nuestra uña, vamos a retirar la forma para escultura. Y vamos a utilizar nuestra lima cebra de grano 100-100. Vamos a dar primero lo que es la cuadratura de nuestra uña. Retiramos también lo que son excedentes de acrílico o faldones. Cuadramos perfectamente nuestra punta. Y hacemos un limado uniforme. Empolvente. Es muy importante, chicas, que la superficie nos quede bien limada ya que vamos a trabajar una tercera dimensión arriba. Y es muy importante que no se sienta ningún borde para poder trabajar mejor nuestra tercera dimensión. Una vez que limamos y le dimos forma a la superficie, ahora es necesario que pulamos perfectamente con nuestra lima esponji de grano 180. Recuerden que esta lima es de un abrasivo más ligero y nos permite pulir la superficie para retirar cualquier rayadura que haya podido dejar nuestro abrasivo 100. Retiramos también los filos de la parte de abajo. Es importante que pulan también los laterales para dejar un mejor trabajo. Con un cepillito para manicure, retiramos el exceso de polvo cepillando siempre hacia abajo y tomamos una gasita y la humedecemos con Synergy Wipe. Limpiamos lo que es la superficie, también de la parte de abajo, que no haya nada de polvo. Y ahora sí está lista nuestra uña para poder trabajar tercera dimensión. Recuerden que para trabajar tercera dimensión es muy importante que utilicemos acrílicos sólidos, que no sean transparentes. Aquí en este caso voy a utilizar el acrílico Buff de la colección Pastel Colors. Vamos a tomar una perla de este acrílico, es importante que esté un poco húmeda. La aplicamos y la vamos a extender hacia un lado. Vamos a limpiar un poquito el exceso de acrílico y vamos a formar como una letra C. Vamos a adelgazarla. Vamos a aplanar un poquito para que nos quede todo del mismo nivel. Ok, si se dan cuenta nos queda como un pequeño arquito. Esto es importante ya que vamos a trabajar una pequeña canastita y estamos trabajando lo que es el asa. Con nuestro empujador para cutícula, con la cucharita de nuestro empujador hacia abajo y en forma diagonal vamos a comenzar a presionar para marcar la textura girando suavemente nuestro empujador. Y ahora vamos a tomar una perla un poco más grande, igual con el mismo acrílico. Y el pincel que estoy trabajando es nuestro pincel Design Sculptor. Aquí vamos a aplanar un poco el acrílico. Es importante que no quede muy delgadito para que puedan ustedes marcar la textura de esta canastita. Vamos a presionar suavemente, aplanando con el cuerpo del pincel. Y el pincel lo estamos trabajando en una posición de 0 grados, que quiere decir el pincel completamente horizontal. Limpiamos muy bien. Y con nuestro empujador, pero ahora con la parte con la que retiramos el perigio, vamos a empezar a trazar en forma diagonal, haciendo unas pequeñas impresiones en el acrílico. Puras líneas paralelas en forma diagonal. Recuerden que impresión quiere decir marcar el acrílico. Ustedes pueden darle la textura que ustedes deseen a esta canasta. Ahora vamos a hacerlo en sentido contrario. Fíjense cómo nada más es presionar con nuestro empujador sin moverlo, como si estuvieran ustedes poniendo un pequeño sellito. De esta manera marcan perfectamente el acrílico y les logra dar una textura más uniforme. Ya está. Vamos a esperar unos segundos a que seque un poquito más nuestro acrílico para poder emparejarlo. Con nuestro Organicolor Rouge, que es un acrílico café, vamos a tomar una perla un poco húmeda y vamos a comenzar a matizar nuestra canasta de la asa primero. Fíjense cómo el acrílico café comienza a entrar en las impresiones que trabajamos. Con monómero limpio podemos retirar el exceso de acrílico para limpiarla y que únicamente quede el color en estas rayitas que nosotros marcamos. Vamos a tomar otra pequeña perla de igual forma. Rellenamos. Es importante que el acrílico esté muy húmedo para que pueda entrar en estas impresiones que realizamos. Si ustedes toman su perlita muy seca, no va a entrar el acrílico y va a encapsular esta textura. Por eso es importante que lo tomen muy húmedo. Con monómero natural retiro bien el exceso de acrílico. Fíjense cómo hay unas partes donde va a quedar el acrílico y esto también le da otro tono a nuestra canasta. Si se fijan la intensidad del color amarillo ya bajó por el matiz que acabamos de trabajar en nuestra canasta. Ahora vamos a trabajarle unas flores a esta canastita con los siguientes colores. Vamos a comenzar primero con el acrílico pinkish de los pastel colors y lo vamos a matizar con el organic color neon guava de la gama neon. Es importante que primero tomemos el color más claro. Una pequeña perla la matizamos con el color neon guava. Aplicamos. Esperamos unos segundos a que el acrílico pueda autonivelarse. Presionamos a 45 grados y vamos a trabajar unas florecitas de pétalos básicos. Recuerden que una presión a 45 grados es tomar su pincel como si ustedes fueran a escribir y es únicamente presionar con la punta del pincel. Recuerden también que hacia donde apunta el pétalo deben ustedes dirigir el mango de su pincel. Esperamos unos segundos a que nuestro acrílico comience a apacar para poderlo marcar y hacer esta presión de 45 grados. Vamos a continuar con otra serie de florecitas de diferentes colores. Vamos a colocar ahora el centro con el acrílico Bob de la colección pastel colors. Tomando una pequeña perlita la colocamos en el centro de las florecitas y dejamos simplemente que solo el acrílico se autonivele. El tiempo de secado de los pastel colors es un tiempo ideal para trabajar tercera dimensión. Ahora vamos a trabajar una pequeña fruta, vamos a hacer un plátano, con el color Bob y el color ocre de los organic colors. Vamos a tomar una pequeña perla, primero el color claro, después el oscuro, la aplicamos y vamos a extender el acrílico hacia arriba y hacia abajo. Limpio mi pincel para dar unos segundos a que el acrílico pueda autonivelarse y formo aquí una pequeña, como una media luna. Vamos a matizar un poquito más con el color ocre. Y de nuevo cuenta con nuestro organic color rouge. Vamos a colocar una pequeña perlita en la parte superior y en la parte inferior. Vamos a continuar con unas hojitas con el acrílico verdant y el acrílico green apple de los organic colors gama U. Tomando una perla bicolor, primero con el color claro, posteriormente matizamos con el green apple. Aplicamos, vamos a dar unos segundos a que el acrílico se autonivele. Mientras tanto puedo aplicar otra segunda perlita de este lado. Limpiamos nuestro pincel, presionamos y con el lateral partimos para trabajar una hojita básica. Si se dan cuenta, este tipo de trabajo, si ustedes lo hacen en serie, es mucho más rápido realizarlo. Vamos a darle textura a nuestras hojitas utilizando la cucharita de nuestro empujador hacia afuera. Con nuestro acrílico ultra white vamos a trabajar un pequeño listoncito tomando una perla grande, un poco húmedo nuestro producto, la vamos a aplicar, la voy a jalar hacia arriba. y hacia abajo. Como si este listón saliera de la canasta. Vamos a hacer un poquito más angosto nuestro listón, que nos quede un poquito más grueso para que tenga mejor textura. Y como nuestro listón va hacia arriba, vamos a comenzar con el mango hacia arriba empujando y formando un pequeño zig zag. Doblando el acrílico para que pueda tener mayor movimiento y textura. En un set completo de uñas ustedes pueden colocar flores de diferentes colores y pueden ustedes también, por qué no, diferentes frutas. Vamos a realizar unos trazos con nuestro nail art pen. Nada más para hacerle un poco más de contraste. Con un poquito de monómero natural voy a retirar un poquito el exceso de nail art pen para lograr hacer las líneas un poco más delgadas. Y si se dan cuenta, de esta manera podemos corregir o hacer más delgaditas nuestras líneas. Vamos a aplicar Protein Bond en el área de cutícula mientras seca nuestro nail art pen. Y una vez que ya está completamente seco vamos a darle terminado a este diseño con nuestro Finish Gel. Contorneando la tercera dimensión, sellando muy bien los laterales, teniendo cuidado con el área de cutícula. Recuerden que es muy importante no tocar la piel para evitar que haya algún tipo de levantamiento. sellamos los laterales y el frente de nuestra uña. Introducimos a nuestra lámpara UV de 2 a 3 minutos. Transcurrido el tiempo de curado retiramos de nuestra lámpara. Recuerden que pueden ustedes aplicar aceite para cutícula, cualquiera de los 6 aromas que Organic Nails tiene. Yo soy Mariana Contreras y espero que les haya gustado este diseño. ¡Gracias! ¡Gracias!